He pasado tanto tiempo dibujando este momento Solo pido que me cuesta no asustarme frente a ti No es tu culpa, es por mí Solo pido que me escuches, que me dejes explicarte Lo que ofrezco, lo que puedo regalarte Lo que tengo para darte Prometo hablarte con besos, no quedarme en silencio No esconderte secretos, conquistarte con besos Puedo acercarte cada luna que mires Sé que puedo cuidarte si sos lo que me pides Prometo quererte Prometo buscarte lo que quieras que encuentre Tienes tus miedos, sé que dudas no entiendo Déjame demostrarte que es verdad, que no miento No pretendo convencerte con palabras disfrazadas Lo que pienso y lo que digo es lo que siento Mi más limpio sentimiento Nada más puedo contarte Solo puedo prometerte Que me acerco con el fin de no fallarte Que me acerco con el sueño de tenerte Prometo hablarte con besos, no quedarme en silencio No esconderte secretos, conquistarte con besos Puedo acercarte cada luna que mires Sé que puedo cuidarte si sos lo que me pides Prometo quererte Prometo buscarte lo que quieras que encuentre Tienes tus miedos, sé que dudas no entiendo Déjame demostrarte que es verdad, que no miento Y te prometo conquistarte con besos Y demostrarte que todo es verdad Ni no me guardo, ni me encallo en secretos Toda mi vida te busqué y ahí estás Prometo quererte Prometo buscarte lo que quieras que encuentre Tienes tus miedos, sé que dudas no entiendo Déjame demostrarte que es verdad, que no miento Déjame demostrarte que es verdad, que no miento Perdó yo ¡No! Perdó! Perdó, perdó. Gracias.